Hola, bienvenidos a este tercer video tutorial sobre la creación de un minichat minimalista estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Bien, en este video tutorial vamos a trabajar con la creación de la base de datos. Entonces, también agregaremos, daremos el funcionamiento al logueo, que fue uno de los comentarios que recibe mi web que no estaba funcionando el logueo. Y pues realmente el logueo como tal no estaba funcionando. Y hasta este video tutorial es que lo vamos a hacer funcionar. Igualmente vamos a darle el funcionamiento a la vista de los mensajes. Y si el tiempo nos alcanza, agregaremos también la opción de agregar nuestros mensajes. Y que al momento de agregar el mensaje, automáticamente podremos visualizar el mensaje que nosotros hayamos ingresado. Bien, entonces empecemos con el trabajo de este video tutorial. Por este video tutorial, entonces, lo primero que vamos a hacer será crear la base de datos. Yo voy a crear una base de datos, voy a llamar chat4. Realmente llamo chat4 porque acá tengo unas bases de datos ya creadas, que son de prueba. Entonces, pondré chat4. Luego de eso, vamos a crear una tabla de contener cuatro campos por el momento. Perdón, la tabla llamada chat. Y tendrá cuatro campos por el momento. Aquí más adelante, agregaremos otra tabla o más campos. Entonces, sobre el transcurso de los video tutoriales, vamos agregando opciones o mejoras a nuestro minichat. Entonces, creamos un campo, llamamos idichat entero, que sea autoincrementable, que sea llave primaria. Texto, que va a ser donde va a estar el texto como tal de mensaje. Tipo text, colocamos un cotejamiento UTF-8 Spanish. Agregaremos también el campo usuario, que es donde va a estar el nombre del usuario como tal. Igualmente el cotejamiento UTF-8 Spanish. Y fecha. Tipo date. La vamos. Y ya tendremos nuestra tabla y la base de datos creada. Bien, entonces seguimos con el código. Pero no cierro esto. Yo he creado ya otra carpeta. Sí, video 3. Tiene el mismo contenido, video 2. Y acá donde va a modificarlo. Entonces, primero voy a crear una carpeta, un directorio, llamado class. Este archivo class contendrá... Voy a agregar ahí el archivo de conexión. ¿Sí? Acá tengo ya abiertos los archivos. Datos.php y funcione jQuery.js. ¿Cierto? Entonces, crearé un nuevo archivo, que va a ser el archivo de conexión. Punto php. ¿Sí? Etiquetas php. ¿Sí? ahora creamos session start vamos a trabajar con variables de sesión creamos una clase llamada conectar si creamos una una función estática que va a ser la que nos permitirá conectarnos con la base de datos y con nuestra tabla una variable con la cual es igual a mysql connect la cual le pasaremos los tres valores los tres palámetros abre de servidor el usuario de base de datos y la respectiva contraseña una super contraseña que he puesto luego mysql query y colocaremos esto para las tildes y símbolos símbolos que trabajaremos con utf8 luego mysql select db donde agregaremos el nombre de nuestra base de datos en este caso que va a ser chat 4 y colocamos un return y la variable con y con esto ya podremos conectarnos a la base de datos pero antes vamos a crear el archivo datos .php si ahora lo que haremos es un require once y llamaremos nuestro archivo de conexión que está dentro de class se llama class conexión .php ahora vamos al archivo funciones jQuery y empezaremos el trabajo en este archivo entonces analicemos lo que tenemos necesitamos que que hace primero una consulta ¿cierto? valida sesión que nos llega acá a datos.php y acá verificamos si existe una sesión y mandamos una respuesta json estilo json y esto nos recibe esta función cargar chat cargar chat con el cual es llamado cuando se ejecuta el documento index en este caso eh acá tenemos la respuesta que es uno quiere decir que que el usuario no existe por tanto eh nos lo crea o nos lo permite y nos permite iniciar sesión ¿si? y nos muestra acá el textarea de insertar mensaje perdón el textarea de insertar mensaje y nos muestra acá el textarea donde agregaremos nuestro mensaje ok bien ahora si lo que obtenemos de respuesta de esta de esta condición ¿cierto? es igual a cero entonces quiere decir que el usuario ya existe por tanto no nos deje eh ingresar eh no nos deje ingresar el el usuario ¿cierto? y nos muestra un mensaje de respuesta que diga que el usuario ya existe ¿cierto? pero eso es lo que vamos a hacer ¿no? por este momento por este video tutorial perdón porque eh cuando lo hicimos el video tutorial 2 eh aún no teníamos base de datos por tanto no nos daba acá la respuesta y no nos hacía la consulta como tal ¿cierto? entonces ahora mmm lo haremos haremos que mmm el valor que propongamos acá de logueo ¿si? en el input de logueo se envió vía AJAX lo tome el archivo datos.php haga la respectiva consulta en la base de datos si existe igualmente damos la respuesta como esta ¿si? con json code sea 1 o sea 0 ¿si? y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos entonces como lo primero que se carga o sea cargar en nuestra página es este tip de logueo ¿cierto? este input de logueo entonces eh lo que veremos es agregar acá en ok down ¿si? cuando nosotros demos enter en este caso vamos a validar el botón que oprimimos o que oprime el usuario que en caso de que sea eh la tecla enter entonces que nos mmm ejecute una función en este caso una función AJAX el cual mmm nos pase mmm nos pase el nombre de usuario que agregamos al archivo de datos.php y así nos da la respuesta desde una charla y más trabajo bien entonces agregaremos acá el evento ok down si entonces agregaremos acá on key down igual comillas entonces ponemos llamar script puntos mmm pondremos eh valida pero va a llamar una función que no la he creado todavía ahorita la creamos que voy a llamar validar tecla si en este vamos a pasarle unos parámetros que ahorita los agrego ahora vamos a agregar la la función valida validar tecla la función validar tecla perdón es este si recibe dos valores como parámetro campo y lugar campo es el real input o el textarea si eh como tal eh el lugar será en este caso el lugar será un valor que pasaremos si si estamos eh oprimiendo la tecla estamos en el textarea como tal donde agregamos el mensaje entonces que pase mmm como lugar uno si por el contrario estamos en el input de logueo que pase como campo dos entonces al ser lugar uno lo que haremos es llamar la función la función que más adelante agregaremos si que es enviar mensaje si es la que nos permitirá agregar mensajes a la base de datos y en el caso de que sea dos que es lo que vamos a agregar en estos momentos el valor base dos entonces nos llamará una función el logueo llamada logueo la cual le pasaremos el valor que pasamos acá en el campo si entonces acá valida tecla lo que vamos a lo que vamos a lo que vamos a lo que vamos a agregar será dis o sea este este input acá estamos diciendo que este input si dis coma y el lugar que el parámetro lugar que será dos el lugar donde estamos será el dos el valor dos que es el del logueo dis como les digo dis lo que hace es decirnos que nos tome este input como tal si nos enlace este con este con este con este con este input acá podríamos colocar por ejemplo colocando un id podemos también colocar document.getElementMyID si también podríamos agregarlo pero lo vamos a hacer más corto colocando esta este este valor dis este valor entonces recibe valida tecla dis y dos cierto y lo que hace acá es de esta forma sabremos que tecla está oprimiendo el usuario si entonces si el evento que está ocurriendo con el usuario es kcode es el código de tecla número 13 es igual al número 13 o sea el número 13 es el enter cierto entonces si es enter o si el evento es shift igual a cero o sea quiere decir que no oprimimos la tecla shift si esto verá que es esto es para cuando en nuestro mini chat en nuestro chat perdón si le vamos a oprimir la tecla shift y luego presionamos enter lo que no nos enviará el mensaje a la base de datos sino que haremos un salto de línea si bien entonces si lo que oprimimos es enter la tecla enter y no oprimir la tecla shift entonces hagamos lo siguiente si lugar es igual a 1 o sea el valor que pasamos por metro es igual a 1 entonces que me llame la función de función javascript llamada enviar mensajes la cual le pasaremos un parámetro que va a ser campo este mismo que recibimos acá ¿cierto? si no si lugar realmente es igual a 2 entonces que me llame la función loggeo igualmente le pasamos como parámetro el valor de campo bien ahora entonces agregaremos esta función loggeo que es lo que primero vamos a trabajar el loggeo esta función loggeo una función javascript ¿si? vamos a trabajar también con jQuery ajax ¿si? esta es la función de loggeo la que llamamos acá el cual pasamos un parámetro que es campo que es el que pasamos acá cuando lo llamamos esta función validar tecla ¿si? acá llega luego pasa acá al loggeo y acá loggeo lo recibe y le llamamos input ¿cierto? entonces entonces lo que haremos es acá al momento de oprimir esta tecla enter sino tecla enter al ser la tecla enter la que oprimimos ¿si? llame la función loggeo esta función la que hace es enfocarnos en el input este valor que pasa el parámetro como tal acá le estamos identificando nuestro el input el input del loggeo entonces le decimos que nos enfoque en ese input ¿si? y luego si agregamos tal cual como en la anterior función jquery ajax los mismos parámetros agregamos no me voy a detener a explicar detenidamente cada uno de los parámetros porque ya lo explique ¿cierto? entonces como ya saben pasamos un parámetro llamado url con el nombre de datos .php que es el archivo como tal ¿si? ehh crea una variable input el cual lo que hace es acá es eh tomar eh el valor que tiene input que ponemos acá entonces el input .val lo que hace es tomar el valor como tal que del del usuario que queremos nosotros validar si está si existe o no existe eh en la en la base de datos ¿si? entonces acá por ejemplo le colocamos eh oscar en el input en nuestro input ¿si? agregamos nuestro input acá oscar ¿si? entonces ese valor ss que vamos a agregar en esta variable inputs ¿si? acá queda almacenado oscar luego acá empezamos ya con lo que es la ajax función ajax de jQuery ¿si? url viene siendo la url como tal del archivo que es datos.jpn data como ya saben ¿si? pues pasamos los valor post post llamado al con contenido loggeo ¿si? y eh valor usuario post usuario que contendrá mmm inputs que será el mensaje perdón el nombre de usuario que hemos agregado acá en el input ¿cierto? en este caso sería oscar eso es lo que pasamos nosotros en nuestro archivo de datos.php normalmente trabajaremos con esto async con el true caché false porque no queda almacenado en el caché el content type el datatype json igual nuevamente acá la error clic en el informe si pronto se presenta un error en ajax también tened en cuenta que si muestra este mensaje no solamente tal vez sea no sea problema de ajax sino también algún error en nuestro archivo el cual estamos llamando si de pronto hay un error acá php este función ajax no no trabajaría ¿cierto? entonces nos arrojaría este error igual te dejaremos acá con estos mismos parámetros y aquí en suces como ya saben es cuando lo que ejecutará si todo sale bien todo sale correcto entonces tenemos esto acá lo que hará entonces esto lo explico ahorita ya lo explico entonces vamos eh pasemos al archivodatos.php estos dos parámetros vía post ¿cierto? val y usuario entonces ¿qué vamos a hacer acá en en archivodatos? pues lo que haremos es mmm preguntar si si valor de post val es igual a loggeo entonces haga lo siguiente ¿cierto? entonces si es loggeo entonces ahora si empezamos con la consulta SQL ¿si? para consultar si ese usuario ya está en la base de datos ¿si? entonces select asterisco from chat 3 si no me equivoco perdón si es un chat que es la tabla eh where eh donde usuario sea igual al valor de vía post que pasamos en la función ajet llamada usuario usuario ¿cierto? como ya saben acá funciona jQuery pasamos usuario ¿si? valor eh vía post llamada usuario y el contenido es el nombre de usuario que hemos agregado acá en el input ¿cierto? entonces si encuentro un usuario en la base de datos con ese nombre entonces lo que haremos ahora si lo encuentra es el SQL Query si si lo encuentra entonces que me pase eh con json con json en code valor de 1 si existe y si no pues el valor 0 ¿cierto? entonces lo que haremos acá será ejecutar la consulta como tal SQL y acá viene la parte de ejecución de nuestra consulta ¿cierto? entonces lo que haremos es acá en esta parte primero pasar el valor de la consulta como tal luego el parámetro de conexión ¿cierto? en este caso como ya saben class conexión ¿si? eh la la clase se llama conectar ¿si? y para esta parte lo que haremos es colocar conectar que es la clase como tal con esto llevamos a la a la variable con que es la que tiene la string de conexión el string de conexión ¿cierto? ¿si? y en este momento ya tenemos ya haremos la consulta sin errores a nuestra base de datos luego acá hacemos un if donde preguntamos reg igual a mysql fetch asoc ¿si? perdón null rows null rows sql null rows de la consulta ejecutada si es igual a cero quiere decirnos que no existe la base de datos por tanto debe darme como respuesta de respuesta a que sea igual a que sea igual a cero ¿cierto? entonces como siempre como ya tenemos acá declarada la variable datas entonces trabajaremos acá también entonces datas cero ¿si? similar a la anterior que realizamos es igual a array array que va a ser respuesta y y el valor que va a contener es igual a cero ¿cierto? pero aquí viene ya empieza el trabajo con variables de sesión entonces ¿qué hacemos ahora? creamos una variable de sesión como ya sabemos en principio de nuestro archivo pusimos ya el session start no en este archivo datos sino en class conexión tenemos session start por tanto ya debería de funcionar la creación de nuestra variable de sesión ¿cierto? sesión usuario llamaremos usuario igual le pondremos el valor que pasamos vía post de usuario ¿cierto? punto y coma y y haremos el print r d y le pasaremos json encode ¿sí? y pasaremos el valor datas variable datas ¿sí? ¿sí? ahora haremos esto mismo si si el valor si encontró un usuario ¿sí? el nombre de usuario no hace datos entonces datas y printr pero en este caso datas igual a write respuesta es igual a 1 o sea que si encontró un usuario por tanto no debería dejarme loggear y aquí todo lo contrario como no encontró ningún usuario con ese nombre entonces lo que haré es crear la variable de sesión y permitirme ya entrar al chat como tal y poder agregar algún mensaje que queramos bien ya teniendo esto entonces vamos al archivo funciones de query vamos a la función loggeo y aquí en función loggeo si lo menos cuenta en suces como todo ha transcurrido normalmente entonces recibiremos los dos en data ¿cierto? revisiremos valor de respuesta acá tomaremos ¿sí? preguntamos si datas en la posición 0 como apenas estaban faltando un valor y ese valor como siempre nosotros en ¿en qué? en la raíz asociativo en la raíz siempre empieza de 0 ¿cierto? el primer archivo el número 0 es respuesta si es igual a 1 si es igual a 1 que por consiguiente quiere decir que ya existe no hace datos como tal el nombre de usuario que agregamos entonces lo que hará es agregar en el div rest si recuerdan acá en el en esta parte del loggeo ¿sí? que este es el div donde está el loggeo tenemos acá el div rest respuesta y allí imprimiremos este texto el usuario ya existe ¿cierto? entonces el el id del div ¿sí? punto html lo que tenemos que imprimir entonces es este mensaje ¿cierto? y lo que haremos es que el input o sea el input si el input ¿sí? como ya saben nos ponemos parámetro acá ¿cierto? el input.val sea igual a blanco o sea borramos el contenido del input del loggeo y luego return false para detener la el script ¿sí? por el contrario si no es 1 quiere decir que es igual a 0 entonces lo que hará es mostrarnos en el mismo tip resp el valor de estar loggeado ¿cierto? y en este caso no es necesario el borrar el contenido del input ¿sí? porque ya una vez estemos estemos loggeados o sea que no este el usuario no hace datos lo que hará es llamar nuevamente al archivo cargar chat a la función perdón cargar chat que tenemos acá o sea vuelve y retorna cargar chat y vuelve y nos envía al archivo php el mismo valor ¿sí? valida sesión y le llegará acá y preguntará si existe una variedad de sesión llamada usuario ¿cierto? ¿sí? por tanto si nosotros ya nos logueamos y el usuario no existe entonces nos queda esta variedad de sesión ¿sí? la cual acá volvemos a preguntar si existe como ya sabemos que el usuario no existe por tanto ya nos escribió la variedad de sesión acá ¿cierto? aquí entonces volverá al retornar acá a cargar chat volverá a hacer la consulta de si existe y como existe ya no nos mostrará el lib de de loggeo perdón este lib de loggeo sino que nos mostrará ya el lib de el lib de agregar mensajes ¿cierto? como acá sabemos si la respuesta es 1 quiere decir que eh si existe una real de sesión entonces por cuanto por tanto acá nos pondrá mmm nos mostrará el lib el lib como tal de de agregar mensajes a la base de datos ¿sí? entonces eso es lo que era eh por el momento entonces en este caso por ejemplo eh esto de pronto no lo necesitamos ¿por qué? porque eh acá como vemos dice contenedor chat o sea que .remove quiere decir que vamos a quitar este contenedor chat vamos a borrarlo ¿sí? y lo que haremos será al removerlo esto lo quitamos de del html como tal del index y al volver acá a llamar a la función cargar chat ya borra acá primero entonces borramos acá el contenedor chat ¿cierto? pero acá vuelve atrás a crearlo ¿sí? acá lo vuelve a crear pero ya con el mensaje con el textarea para crear mensajes bien entonces mmm retomando acá ¿sí? retomar retomando y revisando el código ¿cierto? pasamos acá que vamos a validar tecla pero mmm resulta que acá en validar tecla este event nos puede arrojar un 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 error ¿sí? o nos arrojar un error si mmm acá debemos poner el siguiente ¿cierto? otro parámetro event event esto quiere decir el evento actual que en que estamos que estamos trabajando en este caso aunque hay down ¿cierto? entonces debemos pasar este parámetro llamado event para la función validar tecla y aquí la función validar tecla lo recibe igualmente event ¿sí? para luego sí asignarlo acá al if ¿sí? y de esta forma no tendremos errores en nuestro en nuestro chat ¿sí? entonces ya saben ¿no? colocamos event que lo que hace es decir que ok down ¿sí? acá es ok acá lo que hará es poner ok down ¿sí? event lo pasará acá por parámetro y acá lo recibirá entonces en el evento ok down ¿sí? key code si presionamos la tecla entre entre o y no presionamos la tecla chibi entonces ahora lo siguiente ¿cierto? esto ya lo expliqué entonces agregando esto ya tendremos nuestro logueo y ya podemos eh podemos probarlo si vamos acá nos damos cuenta este es el video de los archivos del video 2 acá tengo abierto el archivo del video 3 ¿sí? presionamos acá en logueate colocaré cualquier nombre de usuario ¿sí? obviamente en la base de datos no está entonces al dar enter bueno acá nos ocurrió un error vamos a revisar vamos a revisar debe ser vamos a ver consola de errores no hay errores lleva script entonces vamos a revisar acá en php a ver que hicimos de mal ok puede ser la variable de sesión que no está tomando ¿cierto? vamos a revisar sesión start claro falta esto pero vamos a ver que otro error nos aparece nuevamente colocamos el nombre de usuario enter y si nos damos cuenta ocurrió que fue rápido le dimos enter y ahora ya nos aparece logueate sino que dice abrir chat en este momento ya estamos logueados en nuestro chat y ya podremos agregar mensajes obviamente hay que evitar que podemos visualizar acá los mensajes y que podremos agregar los mensajes pero ya como tenemos nuestro mini chat nuestro chat ya estamos logueados ¿cierto? para pasarle cuando lleguemos pasando videos videos y otros videos podemos hacerle mejoras porque en este caso por ejemplo hacemos la consulta ¿cierto? y esto bien existe el usuario la cuestión es que cuando otro usuario en otro lugar agrega el mismo nombre de usuario automáticamente también queda obviamente sin yo haber agregado ningún mensaje en la base de datos otra persona que se loguea como Oscar puede loguearse ¿sí? entonces ocurriría que podría haber dos usuarios con el mismo nombre en distintas en distintas secciones en distintas secciones eso es un de pronto un error ¿sí? un problema grave ¿sí? pero que por el momento no vamos a a a solucionarlo ¿sí? como ya saben a medida que vayamos vamos mejorando quitando puniendo y agregando y mejorando el mini chat como tal ¿sí? pero por el momento por el momento vamos a hacerlo así ahora vamos a habilitar que podamos visualizar los últimos mensajes agregados ¿sí? entonces para eso vamos al archivo funciones jQuery ¿sí? acá en cargar chat como ya sabemos como ya está cargado el chat el dip perdón de agregar mensajes ¿sí? si recuerdan entonces acá decía acá tenemos una condición que si si es igual a si no existe un contenedor chat un dip llamado contenedor chat ¿sí? entonces que me lo crea ¿cierto? si no este sí lo dejamos en pendiente la vez en el video anterior entonces acá ya le ponemos funcionalidad a este else y es llamando la función jQuery la función javascript llamada ver mensajes ¿cierto? entonces si no existe el dip como tal el contenedor chat no existe entonces que me lo cree si no entonces me llame esta función ver mensajes este ver mensajes nos permitirá visualizar mensajes en el dip que tenemos acá en el dip llamado mensajes ¿cierto? pero igualmente acá si ya si no existe también debería demostrarme los mensajes los últimos mensajes y llamamos a función ver mensajes la función ver mensajes es la siguiente es algo similar a lo que es loggeo yo diría que es sí lo mismo la cuestión es que cambiamos acá ya el valor ya no es loggeo sino ver mensajes y no pasamos a otro parámetro más y ya acá la respuesta es distinta ¿cierto? entonces igualmente que lo anterior la url el nombre del archivo jquery .ajax la url que es esta igualmente data synchro caché content type todo igual error global ismodified process data suces ya en suces ya cambia ¿cierto? pero primero lo que vamos a hacer es ir a al archivo datos.php si porque en este caso un datos.php pasamos un post val y en el valor ver mensajes entonces ya acá hacemos una consulta un if similar al anterior donde nos pregunte le preguntemos si el valor de post si val post es igual igual a a lo que pasamos en la función link query ¿cierto? la función ver mensajes si es igual a ver mensajes entonces lo que debe hacerme es lo siguiente un if simplemente esto como por control ¿cierto? si existe la variable excesiva usuario entonces está acá lo siguiente si si no haga otra cosa pero en este caso creo yo que no es necesario ah si si no es es necesario acá pero yo diría que es imposible que lleguemos a este else ¿cierto? entonces si existe haremos una consulta a la base de datos si que va a hacer que me seleccione todos los mensajes de la tabla chat ¿cierto? que es lo que queremos igualmente como la anterior res igual a mysql query si igualmente sql coma conectar dos puntos con string de conexión c luego simplemente nuevamente en la variable datas posición cero igual al array c array respuesta igual a 1 ¿cierto? ¿cierto? multi coma es una variable de datos pero en el momento no vamos a utilizarlo en la función javascript por el momento tal vez más adelante vamos a usarlo en este caso vamos a crear otra variable llamada datos igual array ¿cierto? este tal vez más adelante lo usen pero ahora lo que vamos a hacer es i igual a cero ¿sí? ahora lo que queremos es es guardar en la variable en la variable datos ¿sí? todos los mensajes y esto es pasado a javascript a jets con el json encode ¿cierto? como siempre hemos trabajado entonces con un while lo que haremos es llenar la variable el array ¿cierto? lo llenamos de esta manera incrementamos el valor de i y luego empezamos a llenar nuestro array datos posición y igual a array multi coma empezamos entonces mensaje que sea igual al reg texto que es el nombre del campo de datos ¿cierto? texto que es donde está el mensaje que hayan ingresado los usuarios ¿cierto? luego agregamos usuario aquí lo que haremos es poner el nombre del usuario que escribió el mensaje ¿cierto? y por último la fecha igualmente reg fecha ¿cierto? y lo que haremos es imprimir si en este caso lo imprimiremos lo imprimiremos debajo por aquí entonces printr json o json como le quiere decir encode de datos de esta manera ya recibirá la función javascript recibirá estos valores que hemos consultado de la base de datos entonces ahora en caso de que no existe nada vale la decisión perdón coloque server y excepción ¿cierto? imprimimos no datos sino perdón la variable datas colocamos el valor respuesta a 0 esto como les digo más adelante tal vez lo usemos entonces de una vez lo dejo trabajando ¿cierto? si revisamos en el navegador actualizamos tenemos cuenta de que no aparece nada y es porque no tenemos nada más de datos ¿cierto? entonces lo que queremos ahora será insertar en PHPMyAdmin un mensaje en texto usuario digamos Oscar y la fecha que sea now continuamos actualizamos si abrimos nos damos cuenta de que nos aparece el nombre del usuario dice la fecha hola ¿cierto? bien ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a habilitar la opción de los mensajes a la base de datos pero antes de eso vamos a revisar en el archivo funciones jQuery qué es lo que o cómo es que imprimimos los mensajes ¿cierto? la lista de mensajes la fecha el nombre del usuario ¿cierto? entonces como ya sabemos en datos.php acá llenamos el array ¿cierto? mensaje el array el array el array el array lo llenamos el array lo llenamos lo llenamos con un while ¿cierto? y lo pasamos con json en code aquí lo que hace es ver mensajes lo que hará acá al ser exitoso la laya ¿cierto? entonces en este caso pasé datos y datos no yo los pasé haciendo mi referencia tanto a los dos valores que he puesto acá ¿cierto? datos y datos ¿sí? realmente no es probable el trabajo con las dos funciones si realmente funciona como tal pero lo he dejado así ¿sí? podemos quitar este si queremos y ya ahora entonces lo que hice entonces para poder imprimir ¿sí? este los mensajes simplemente el mensajes .html lo que haremos es en el deep mensajes lo que haremos es borrarlo borrar todo el contenido mensajes por el momento voy a hacer eso más adelante vamos a a mejorar esto ¿no? para evitar más consumo de cache que es lo que no se quiere bien entonces sí entonces borramos primero acá el deep con el deep mensajes luego con un ish de evascript un ish colocamos acá esta variable datos ¿sí? lo colocamos otro parámetro que es función índice y val ¿cierto? de esta forma nosotros asignamos el índice o sea el índice sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? el incrementable incrementable y el valor ¿sí? de esta forma nosotros trabajamos el ish con javascript datos que recibimos nosotros y función índice y valor ¿sí? en este caso índice sería este y valor sería el valor que toma de aquí de 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 nuestra array en php, ¿cierto? en este caso eh val sería el texto el usuario y la fecha ¿sí? entonces hacer esto acá lo que hacemos es imprimir en deep mensaje punto apple o sea que agreguemos otro eh otro código de html por así decirlo ¿sí? en este caso que agregaríamos será otro mensaje acá ¿sí? en el caso de que diga varios no borrará el div como tal sino que agregará después de de esto digamos en el caso de tener otro tener más de un mensaje después del primero o del último perdón del último contenido del div agregará otra vez nuevamente el usuario eh el usuario como tal que hemos pasado acá en el arreglo ¿sí? este usuario usuario este colocamos acá datos el índice eh se va incrementando eh dependiendo de la cantidad de de datos que le traigan el usuario la cantidad de saque primos el nombre de usuario que si viremos acá es este Oscar ¿sí? acá concatenamos con los más entre entre comillas colocamos la palabra dice que dice es este luego colocamos mmm la fecha igualmente datos el índice y el nombre del campo que es fecha ¿sí? que es este esta fecha y colocamos un br un break un salto de línea para luego ahí si ya imprimir obviamente en el mensaje punto apen ¿sí? datos índice y colocamos ya el mensaje como tal que hemos pasado acá aquí mensaje ¿sí? y acá nuevamente agregamos dos obviamente acá concatenamos ¿cuál es más? entre comillas br all break salto de línea dos saltos de línea para luego que se siga imprimiendo los demás mensajes ¿cierto? y luego lo que hacemos acá con esto es ubicar el scroll como tal en el caso de que ya se aparezca el scroll acá ¿cierto? se aparezca en la parte inferior ¿sí? y no en la parte superior como lo teníamos en el antiguo mini chat este caso ya nos muestra como se trabaja en facebook o en gmail que nuestro scroll ya baja a medida de que van ingresando los mensajes ¿cierto? y pues acá tenemos esto comentado esto más adelante lo utilizaremos pero en el momento no lo vamos a usarlo ¿sí? y por este así es como imprimimos nosotros los mensajes en el chat ya por último vamos a agregar entonces la función acá que les había dicho de agregar para insertar nuevos mensajes es similar igualmente como el de logueo como el de ver mensajes ¿cierto? entonces tenemos acá esta función enviar mensaje que tiene y similar a lo anterior si no me lo recuerdan acá tenemos en validar tecla si lugar es igual a 1 que es lo que pasamos nosotros acá bueno que vamos a pasar ahorita ahorita pongo el evento acá ¿cierto? o pongámosle una vez entonces en la textarea vamos a tener también un evento ok down y vamos a pasar lo mismo pero vamos a hacer lo mismo exceptuando este que no es 2 sino 1 entonces acá lo tomará como es 1 entonces nos llamará en validar tecla nos llamará a enviar mensaje y le pasamos un parámetro campo en este caso el textarea ¿cierto? entonces enviar mensaje aquí está acá que será textarea el textarea ¿cierto? y acá pasamos igualmente los parámetros de aias para jQuery ¿cierto? la URL data de data que en este caso ya no es perdón este no es no es ver mensaje sino enviar mensaje ¿no? he equivocado enviar mensaje eh bueno acá también me equivoqué listo ya entonces enviar mensaje recibimos el parámetro acá ¿sí? que es de acá de validar tecla el campo campo el campo recibimos acá por parámetro campo que en este caso es el textarea enviar mensaje entonces recibimos el parámetro lo colocamos como nombre textarea lo que hará acá es enfocarlo en el textarea primero luego tomar el textarea el valor que está en el textarea o sea el mensaje ¿sí? y guardarlo en el variable texto igualmente el parámetro url url acá ¿sí? data ya cambiaría ya ponemos mensaje que es igual a texto o sea el mensaje que hemos agregado tendrá también un valor de post val que tendrá contenido de insertar mensaje que pasaremos al archivo datos.php y similar y también igualmente las parámetros sin cache y demás y igualmente suces pero ya suces hará otra acción que luego explicaré entonces por el momento vamos a datos.php y similar a lo anterior preguntamos necesitamos si post val es igual a insertar mensaje si igualmente entonces en el caso de que haya ese valor vía post pensaremos acá igualmente un if y un else similar al anterior ¿cierto? entonces si existe una variación llamada usuario lo que haremos es también una consulta entonces consulta SQL sentencia SQL tomamos de acá esto pero en este caso no es un select sino un insert entonces insert into chat ¿cierto? y colocamos valores primero valores que son incrementables ¿cierto? el tercer último esa es la fecha como tal entonces now ya en estos de acá sería el primero sería el mensaje y el otro sería el nombre del usuario que agrega el mensaje en este caso sería con la variable de de sesión usuario aquí ocultamos la consulta ¿cierto? luego lo que haremos es con datas otra vez y tenemos la variable de datas y le pondremos como valor 1 que quiera decir que se insertó satisfactoriamente el mensaje ¿cierto? en este caso es datas igualmente haremos en el else el 0 que quiere decir que nos insertó o un error o algo pero ¿si? como por control insertar mensaje entonces acá ya un imprimido es 1 ¿cierto? o 0 en este caso cuando lo insertamos vamos a funcionar el query enviar mensaje y acá decimos si datas el valor que pasamos de respuesta es igual a 1 quiere decir que se insertó satisfactoriamente la base de datos como aquí dice entonces lo que hará es borrarnos el textarea ¿si? punto val como ya como ya está borrando el contenido de textarea y que vamos a la función ver mensajes que lo que hará es volver a visualizar nuestros mensajes de la base de datos ¿si? ahora si revisamos el navegador actualizamos ¿si? regamos un mensaje por ejemplo hola a todos enter si nos damos cuenta presionamos enter nos envía el mensaje de la base de datos y nuevamente nos muestra los mensajes que hemos almacenado ¿cierto? y ya nos está quedando más funcional nuestro chat obviamente hay que revisar otro video como vuelvo a decir estaremos mejorándolo ¿si? tal vez no necesitemos cargar todos los mensajes nuevamente sino agregar acá el último mensaje el último mensaje agregado con lo cual va a ser una cacheta tal vez ¿cierto? pero entonces eso lo vamos viendo paso a paso poco a poco bien como nos damos cuenta ya va tomando forma nuestro chat minimalista estilo facebook gmail ¿cierto? no más queda sino invitarlos a mi web como siempre mi web oscar-gomez.net donde estoy publicando estoy publicando los videos estos y muchos más y también otros artículos ¿cierto? aquí agreguen aquí agreguen el index en la lista de de videos en vimeo que tengo ¿cierto? algo interesante este plugin de vimeo y también invitarlos al blog de lupita aprendiendoprogramacion.wordpress.com ¿sí? y agradecerles por realmente por visualizar estos videos tutoriales por sus comentarios ojalá sigan llegando más comentarios ¿sí? sirve por las visitas a mi web espero pronto publicar el cuarto video de de este mini chat minimalista del chat minimalista y nada agradecerles nuevamente y les espero en la nueva en el próximo video les hablo Oscar Gómez desde Colombia